... Buenas tardes, damos comienzo la tercera sesión de la jornada de Historia de Ceuta, Portugal y el norte de África, Historia de Aten y Dalemar, con lo cual superamos ya el ecuador de estas jornadas. En el día de hoy el formato cambia ligeramente respecto a los dos días anteriores y al de mañana, porque hemos introducido una primera conferencia del profesor Joao Matos y después una mesa redonda donde hablaremos sobre el patrimonio portugués en el mundo. Comienza la sesión con la intervención de Joao Matos, al que doy la bienvenida nuevamente a nuestra ciudad. Joao es arquitecto, ha hecho su doctorado por la Universidad de Sevilla y tiene un máster en recuperación del patrimonio arquitectónico por la Universidad de Ecuador. Es autor de diversos trabajos y diversos libros y artículos de revistas científicos y, fundamentalmente, tiene un componente práctico que me gustaría destacar en el sentido de que ha dirigido algunos proyectos muy relevantes de recuperación del patrimonio arquitectónico de intervención en el patrimonio arquitectónico. Fue arquitecto de la Dirección General de Edificios y Monumentos Nacionales entre 1996 y 2005 y actualmente es profesor de arquitectura en la Universidad de Ébora e investigador del Centro de Historia del Arte e Investigación Artística. Hasta aquí la presentación oficial y reglada. Aparte de todo eso, Joao es un muy buen amigo, una persona que está trabajando muchísimo sobre el tema de la fortificación en el norte de África y que es autor de una tesis doctoral en la cual compara la fortificación de Mazagán, Al-Yarida, Ceuta y Riu en la India, que es, y esta es una opinión personal, uno de los trabajos más notables creo que se han escrito en los últimos 20 años sobre este tema. En la actualidad, el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta prepara la edición de esta obra que será en castellano pero también con una versión en inglés y portugués, si no recuerdo. La obra se publica, será un lugar de obligada referencia en el que todos los que nos dedicamos a este tema deberemos volver a interpretar para estar de acuerdo en una ocasión y en desacuerdo en otra, evidentemente, pero será una obra fundamental. No habrá nadie que escriba sobre la arquitectura portuguesa de Ceuta y de estas fortificaciones que puedan obviar el inmenso trabajo, las nuevas lecturas que ha hecho Joao sobre esta cuestión, sobre esta implantación de la arquitectura modesta en el norte de África. Sé que tiene una enorme preocupación por el tema del idioma, una preocupación vaga porque lo entenderán perfectamente y tiene una enorme preocupación también por el tema del tiempo, porque me ha confesado que no sabe cómo puede explicarle en los 50 minutos asignados todo lo que les tiene que contar, porque es un tema complejo y un tema difícil. Así que yo no quiero robarle ni un minuto más y solamente quiero agradecerle a él, como al resto de los ponentes, el que nos haya acompañado en esta jornada y darle la bienvenida a Ceuta y considerar que no será la última vez en que tengamos la oportunidad de disfrutar de su presencia. Así que cuando necesites. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comienzo por agradecer al Instituto de Estudios Ceutí de la invitación que me ha hecho y agradecer a Fernando las palabras exageradas que ha dicho sobre mí. Para mí es siempre un gran placer de volver a Ceuta y es con mucho gusto que estoy aquí ahora para vos presentar parte de una investigación que dura desde ya hace algunos años y que incluye la ciudad de Ceuta. Para la historia, Ceuta fue el local donde en 1415 se inició el proceso de expansión portuguesa y europea en el mundo. Por otro lado, para la historia de la arquitectura militar, Ceuta fue el local decisivo o un local decisivo en el proceso de implementación del sistema baluartado en las posiciones portuguesas. Esto en el inicio de la difusión del sistema baluartado en el mundo. La investigación que voy a presentaros se centra en tres fortificaciones. Matagán, construida en 1541, Ceuta, proyectada en 1541 y construida hasta 1550, ambas en el norte de África, y DIU en India, realizada entre 1548 y 1549. Las tres integran la primera línea de evolución de arquitectura militar internacional en un periodo de rápida evolución de las tecnologías de guerra y de las estructuras defensivas. De hecho, estas son las primeras fortificaciones con frentes defendidas por baluartes de base pentagonal construidas fuera de Europa a orillas de los océanos Atlántico y Índico. A pesar del papel destacado de las tres en el panorama de la arquitectura militar, nos dimos cuenta que existía todavía una área de conocimiento por desarrollar, en lo que respeta a la interpretación arquitectónica de las estructuras existentes hecha en paralelo con un análisis sistemático de los documentos gráficos antiguos y de las fuentes escritas primarias, confrontando información proveniente de diferentes campos de conocimiento. Al inicio de la investigación, algunos de los mejores especialistas de la historia de la arquitectura militar nos han dicho que los tres casos tenían un poco en común, que se trataba de diferentes modelos adaptados a diferentes contextos. Todavía, a lo largo de la investigación, hemos confirmado las características que los tres casos tienen en común y la fuerte correspondencia que existe entre ellos, a pesar de que muchas de sus afinidades habían sido borradas por el tiempo. A lo largo de la investigación han tenido un papel esencial los levantamientos fotográficos y planimétricos, así como los dibujos interpretativos que hemos realizado. De hecho, una parte importante del estudio está relacionada con el uso de herramientas propias del arquitecto, como el dibujo y la imagen, pero también la comprensión de los procesos de proyecto, los procesos de construcción, y los procesos de síntesis de diferentes áreas de conocimiento. De este modo, el estudio de los tres conjuntos en paralelo nos ha permitido obtener un punto de vista amplio que todavía no estaba reconocido, y lo cual, por su vez, es fundamental para la interpretación de cada uno de los casos en particular. En relación a Mazagán, además de las lacunas que existían en términos de la interpretación arquitectónica del conjunto fortificado, hemos verificado que algunos de los elementos que la constituyen eran normalmente interpretados de una manera dudosa. Por lo que respecta a Ceuta, hemos verificado, desde luego, que el texto del proyecto de Benedetto de Ravenna, fundamental para la comprensión de todo el conjunto construido, no había todavía sido interpretado de una manera profundada. Y en lo que se refiere a DIU, no había sido realizada una interpretación arquitectónica sobre el conjunto valorado existente y los elementos que la componen. Asimismo, constatamos que todavía no había sido realizada una lectura de las tres fortificaciones en conjunto, no siendo reconocidas sus afinidades. Empezamos por Fortaleza de Mazagán. Mazagán se sitúa en la costa atlántica de Marruecos, al sudoeste de Casa Blanca, y forma parte de la actual ciudad marroquí de El Zadidá. A final del siglo XV, los portugueses empezaron a frecuentar el lugar por su proximidad a Azamor, ciudad en la cual tenía intereses comerciales. En 1514, fue construida una primera fortificación con una ubicación estratégica en el bordo oeste de la bahía, asegurando el control del mar y de un territorio amplio y llano. En 1541, cuando Don Juan III pretende llevar a cabo una gran fortificación valorada en el sur de Marruecos, el lugar de Mazagán es el elegido, teniendo en cuenta, sobre todo, las ventajas de su localización. Más que nada, el proyecto es una gran operación territorial, con la abertura de la cava y la definición de una enorme plataforma acercada por agua. La fortaleza es definida como recinto de trastado geométrico con la introducción del nuevo sistema de frentes avaluatados. La ubicación definida está relacionada directamente con la localización del castillo manualino preexistente, el cual tiene una presencia estructurante en el centro geométrico del conjunto. En la busca de mejores condiciones de defensa, el perímetro defensivo avanza hacia el mar y va a integrar una pequeña calle. Esta es una de las imágenes que hemos hecho de la reconstitución de la planta de la fortaleza como sería en 1541. Esto es un dibujo que es realizado sobre una base del Google Earth y que sería un poco como si pudiéramos llegar a Google Earth y pedirle que nos deje la imagen de 1541. Es una reconstitución. Aquí tenemos una planta al nivel del interior de la plaza con la representación de los interiores de los baluartes y de las puertas del recinto. El sistema de acceso es compuesto por la puerta del campo ... El sistema de acceso es compuesto por la puerta del campo, la puerta del campo con entrada a través del baluarte del gobernador y la puerta de Rivera en el as al mar. Todo el poder defensivo de la fortaleza se concentra en los frentes avalocados terrestres, mientras que la fachada marítima, la única donde los baluartes no tienen flancos, se compone de un reparo más estrecho y sin cañoneras. Aquí las cañoneras que vemos son cañoneras de las intervenciones ya del siglo XIX, pero en esta fachada no existían cañoneras. Teniendo en cuenta la gran distancia entre los baluartes, fueron introducidas quiebras en las cortinas, lo que permite mejorar las características defensivas del conjunto. La gran escala de la fortificación implicó un enorme esfuerzo constructivo, tanto en la abertura de las cabas en la roca, como en la realización de trabajos ya dentro del mar. La ciudad fortificada incluye una nueva estructura urbana en el interior del perimpro, proyectada ya después de su encerramiento. En el centro de la estructura está el antiguo castillo, lo cual sufrió una gran transformación. Aquí fue construida en su interior la gran cisterna, un espacio sorprendente donde es todavía posible sentir de una forma intensa los elementos más esenciales de la arquitectura, como la luz, la materia y el tiempo. En Mazagán hemos confirmado la coherencia y la racionalidad del conjunto, tanto en lo que se refiere a su configuración en estructura funcional, como lo que respeta a los procesos constructivos. Esta comprensión de las principales lógicas constructivas y arquitectónicas de la fortaleza nos permitió llegar a algunas conclusiones específicas. A través de los levantamientos que realizamos, fue posible identificar y hacer una distinción clara entre dos tipos de elementos. Los construidos en la década de 1540 por los portugueses, en piedra calcárea, con características propias del periodo de transición y una construcción robusta y sólida, y los construidos por los marroquíes a partir del siglo XIX, normalmente en piedra arenisca, menos robustas y de dimensiones reducidas. Entre las conclusiones específicas a las que llegamos, destacamos, por ejemplo, las que se refieren a la llamada Puerta del Mar. Aquí la mayoría de los autores que estudiaron la fortificación han considerado que esta puerta pertenecía al sistema defensivo de la fortaleza avaluatada. Por otro lado, otros autores defendían tratarse de una puerta construida por los marroquíes en el siglo XIX. Contrariando las dos hipótesis, nuestra investigación nos llevó a una interpretación completamente diferente e inédita. De hecho, la llamada Puerta del Mar corresponde a un arco estructural realizado en 1542, asegurando las funciones de puerta de obra tan solo durante el periodo de construcción, habiendo sido encerrada seguramente antes de 1561 y así permaneciendo hasta el inicio del siglo XX. Fortaleza de Ceuta Con la situación geográfica privilegiada entre el Mediterráneo y el Atlántico, la península de Ceuta ha sido habitada desde la antigüedad por diferentes pueblos. En el inicio del siglo XV, antes de su conquista por los portugueses, Ceuta era una próspera ciudad comercial musulmana. Tras su conquista, la ciudad sufrió una completa transformación. El perímetro urbano fue reducido y hasta la década de 1540, el conjunto de estructuras militares de la ciudad ha correspondido, en parte, a las construcciones militares de origen musulmana, las cuales fueron progresivamente adaptadas al uso de la artillería, pero manteniendo siempre las lógicas defensivas medievales. En 1541, en la secuencia de la pierda de Santa Cruz del Cabo, todo va a cambiar. Benedicto de Ravenna, con la colaboración de Miguel de Arruda, durante los cerca de 10 días que ha durado su visita a Ceuta, ha realizado el proyecto pionero de la fortificación avalortada. A lo largo de la década de 1540, el proyecto va a ser construido bajo la dirección de Arruda, transformando completamente el panorama de las defiendas de la ciudad. De hecho, se trata de una intervención de una calidad extraordinaria. Partiendo de una leitura precisa del territorio y tirándolo más en partido de las preexistencias, la fortaleza avalortada se concentra en la defensa a esta tierra con la construcción de dos frentes defensivos. El frente oeste, más largo, delante del continente, y el frente norte, más corto, y con una configuración que permite integrar un sistema de acceso al campo exterior bien protegido. Al mismo tiempo, el restante perímetro defensivo sufre intervenciones poco profundas. Tras un procedimiento constructivo de gran racionalidad, se lleva a cabo el aprovechamiento y transformación de las estructuras existentes, las cuales son reutilizadas como material de construcción para la nueva fortaleza. Los antiguos muros se usan como límites para los terraplanados. La tierra de las demoliciones, la piedra de las demoliciones, se vuelve a utilizar en la construcción de las fábricas de piedra irregular. Y los residuos provenientes de la abertura del foso y de otras demoliciones, sirven para rellenar los terraplanos. A pesar de esta ser una intervención de transformación, en gran parte, realizada sobre las estructuras preexistentes, el resultado final es un conjunto perfectamente uniforme y moderno. Sin rastro de las estructuras medievales, las cuales quedan ocultas en el interior de la construcción, la fortaleza es marcada por sus características innovadoras con sólidos frentes avaluatados. En Ceuta, gran parte de nuestra investigación se ha centrado alrededor de la interpretación del texto de Benedetto de Arravena. Como sabemos, se han perdido los dibujos del proyecto que Benedetto ha enviado al rey de Portugal. Y solo ha llegado hasta nosotros un texto descriptivo descubierto en 1947 por Robert Ricard en los archivos de la Biblioteca de Lisboa. A lo largo de los últimos 30 años fueron realizadas diversas interpretaciones sobre este texto. Todavía, nuestra interpretación no coincide muchas veces con las confusiones planteadas en estas interpretaciones. En general, estas interpretaciones parten del principio de que el proyecto solo ha sido ejecutado parcialmente. Al contrario, concluimos que el proyecto ha sido construido prácticamente en su globalidad. Aquí, es fundamental comprender el contexto político del momento en Portugal. De hecho, Don Juan III estaba en una situación muy delicada debido a la gran fragilidad defensiva de las partes portuguesas del norte de África al Brasil y al oriente. Siendo en cuenta la confianza que el rey posuía en la experiencia de Benedetto y delante de la oportunidad de concretizar y de aprender con la construcción de este primer proyecto de fortificación avaluatada, fue el propio rey a garantizar que el proceso, que el proyecto fuese construido de la íntegra. De una manera general, el texto de Benedetto es constituido por los siguientes puntos. El nuevo atajo, los dos baluartes, los reparos, el curuamiento de los trozos de morada que se mantienen, las dimulaciones y transformaciones en albacar, la cava y la redefinición de las puertas del recinto. Una de las principales llaves para la comprensión del texto es su primer párrafo, el cual ha sido ignorado por aquellos que han escrito sobre el tema. En este párrafo, Benedetto se refiere a una construcción, a la construcción de un trozo en atajo, en atajo, en portugués, como una conexión entre dos tramos de la muralla preexistente. Aquí está un poco diferente de aquello que yo vejo en el ordenador. en el texto se quedará un poco entre los dos muros existentes. Considerando lo que sabemos sobre las murallas que existían, en gran parte de origen musulmán, el nuevo trozo en atajo se refiere exactamente al pequeño frente avaluartado norte, lo cual ha sido construido uniendo dos distintos muros de la muralla preexistente. A pesar de implicar demoliciones en el albacar, la construcción de este trozo permitía la realización de una entrada extremadamente bien protegida desde el campo exterior. Disculpa, pero los dibujos están muy claros y no se ve el mismo. No se ve de nada. Ok, podemos imaginar el mar albacar, el nuevo atajo el mar, la frente marítima sur y la frente marítima norte. Más adelante, el texto refiere la construcción de dos baluartes, ciertamente baluartes en ángulo, colocados en los extremos de la cortina terrestre, asegurando la defensa de la frente expuesta al ataque directo de la artillería musulmana. A pesar de la descripción realizada coincidir en gran parte con la configuración de los baluartes construidos, existen algunas diferencias. Estas diferencias están relacionadas con las alteraciones propuestas por Miguel de Arruda y aprobadas por el rey en 1544, referentes a un nivel de cañoneras en el interior de la cava local, lo cual no llegó nunca a ser construido. Esta alteración propuesta por Miguel de Arruda representa una evolución del proyecto inicial y surge en secuencia de la experiencia de la obra de Mazagán. De hecho, la estructura de los baluartes de Ceuta es muy semejante a la de los baluartes de Mazagán construidos poco tiempo antes. Realmente, las alteraciones propuestas por Miguel de Arruda son puntuales, confirmando que la correspondencia entre el proyecto presentado al rey y la obra construida es casi total. Adelante, el texto refiere la construcción de muros frente a los trozos de muralla existentes, siendo rellenada el vacío entre los muros y repostada la estructura con paredes oblicuas. Es aunque referido que los antiguos coroamientos fueron derrobados y irían integrar la superficie superior de los reparos. Es posible confirmar que la descripción corresponde por completo al reparo construido en la frente oeste entre los dos baluartes, incluido la puerta referida en el texto corresponde a la antigua puerta calizada, la llamada puerta de Cés, encerrada y integrada en el reparo, cuyos vestígios fueron descobertos por los recientes trabajos arqueológicos. En otro punto de los documentos se refiere la reconstrucción y refuerzo de los coroamientos en las cortinas más compridas del recinto, la de la parte del sertón y la que va sobre la ciudad. De hecho, se trata de los trozos de morada voltados al mar, lo que justifica el carácter ligero de las intervenciones teniendo en cuenta las limitaciones de la artillería desde el mar. La denominación al sertón asociada a la idea del interior corresponde a la zona sul y sudoeste del perintro en la dirección de Tetuán y del interior del continente. En la oposición, la denominación que va sobre la ciudad corresponde a la zona voltada al estrecho al norte cerca de donde se concentrava la armada urbana. Demoliciones. En la zona del alcabar, entre el local del baluarte La Bandera y el mar, del lado del estrecho, sería mantenido un trozo de muralla preexistente y demolidos otros. Los materiales resultantes de la demolición serían utilizados en la tierra plena de una plataforma de nivel frente al mar. Estas demoliciones fueron realizadas. El muro referido como a mantener corresponde posiblemente al trozo de muralla que ligaba a la coraza nueva, lo cual fue transformado en el jevelín que integró la puerta de Al-Bacar que antecedía la puerta del campo. de Al-Bacar y de como se llama? Sí, coraza. Coraza nueva. Otro tema de gran interés es el de las cavas y el texto empieza por considerar una cava entre el mar norte y el mar sur sobre la plaza por la proximidad que tiene con la plaza de armas y con una profundidad y dimensiones adecuadas a la navegación de pequeños barcos. La descripción coincide en el esencial con la cava canal abierta a partir de 1541. Adelante se refiere el alargamiento de una cava que existía de parte del sertón. La identificación de la cava aquí referida es otra de las llaves para la comprensión de este texto. Acreditamos que este foso se localiza frente al trozo de cortina que existía entre el espigón de la coraza y la puerta de la ribera. Aquí es difícil ver, pero más una vez, el límite del mar al norte y el límite del mar al sur. Y aquí tenemos la puerta de la ribera y no vemos pero está lá en el dibujo pero está muy claro. Aquí hay una pequeña playa y es el único lugar que es posible desembarcar aquí también pero aquí hay una pequeña playa y sería esencial haber una protección diferente de este plano de muralla. Por eso pensamos que cuando Benedetto se refiere a una cava y dice que las dimensiones que nos da es una cava relativamente pequeña este sería el sitio más probable para ella existir. Además, la llama carta dice que ella existía de parte del sertón precisamente que coincide con lo resto de la interpretación que hemos realizado. Apesar de no figurar las representaciones antiguas esta cava relativamente estrecha como es referida en el texto sería un importante elemento de la defensa frente a la pequeña playa donde era posible desembarcar. De referir como ejemplo que el dibujo de Juan Correa además de la gran frente abalortada esta es la única cortina que possuye defensa de exteriores en este caso un camino cubierto destacaría de protección al acceso a la muralla. Por fin el texto hace referencia a tres puertas en las cortinas de la muralla exterior y una otra en el llamado Ataliovello en la frente oriental. En la secuencia de la interpretación de los párrafos anteriores este párrafo queda relativamente claro. La puerta del Ataliovello corresponde naturalmente a la puerta de Almina. La puerta del Ataliovello a la puerta del campo. Ambas tienen una altura más grande adaptada a la saída a caballo para los campos exteriores. La puerta de Terrecenas corresponde naturalmente a la puerta de Santa María y la puerta que va para la plaza corresponde a la puerta de la Ribera la cual sigue existiendo. Ambas de estas puertas tenían una altura más pequeña y estaban adaptadas a asegurar el abastecimiento de la plaza desde los desembargadores norte y sur. Las cuartas puertas referidas en el texto se mantienen al menos hasta el siglo XVIII. más una vez falta el resto del dibujo pero esto es una especie de propuesta de reconstitución del proyecto de Benedetto en el cual identificamos los lugares referidos en el texto todos los lugares referidos en el texto. De hecho hemos confirmado que el proyecto se centra sobretudo en la zona occidental del perímetro defensivo con el Fosso Canal las frentes de la baluartada del oeste y norte y un nuevo sistema de entradas en el recinto. Y concluimos que el proyecto designado por Benedetto de Ravenna con la colaboración de Miguel de Arruda corresponde integralmente a la fortificación abalortada construida entre 1541 y 1550 de la cual todavía se mantiene una parte significativa de la construcción. Diu, Fortaleza Diu. La isla Diu se encuentra en el extremo sur de la península de Catiabar en la costa de Gujarati. En el inicio del siglo XVI cuando los portugueses llegaron a las costas de India Diu era una ciudad antigua con un puerto comercial muy activo. En 1535 fue construida la primera fortificación todavía con un sistema de defensa de características medievales la cual resistió con gran dificultad al primer sitio musulmán en 1538. Este es un dibujo de la fortificación en 1539 de la autoría de Don Juan Castro. Entre 1539 y 1546 son realizados trabajos de transformación siendo reformulado todo el sistema de entrada desde el campo exterior e introducidos grandes bastiones cilíndricas en el perrindro. Todavía la estructura defensiva se mantiene poco reglada y sin considerar la cobertura metódica del fozo y de las cortinas. Este es un dibujo de antes de la construcción del Frente de la Loartado en 1546 de la autoría de Gaspar Cujreia. Después del sitio de 1546 delante del arruinado Frente Terrestre se construye el Frente de la Loartado bajo las órdenes de Don Juan de Castro y según el proyecto de Francisco Pires. La fortificación de Diu es un ejemplo singular con la sobreposición de dos partes distintas de la evolución de la arquitectura militar en el mismo conjunto defensivo. Frente a Sente encontramos las dos líneas fortificadas cada una con su foso construidas con pocos anos de diferencia. La primera con sólidos bastiones cilíndricos que corresponden al desarrollo tardío de un sistema de características medievales y la segunda constituida por un frente defendido por baluartes de base pentagonal. La principal referencia del proyecto es el modelo de la fortificación de Ceuta cuyos trabajos Don Juan Castro había visitado dos años antes. El frente es constituido por tres baluartes unidos por cortinas y un foso integralmente excavado en la plataforma rocosa que une la costa norte a la costa sur. Una particularidad del frente a baluartes de DIU es el sistema de galerías que conecta las casamatas posibilitando la circulación interna entre los baluartes. Correspondiendo a la introducción del sistema de baluartes en Oriente la fortaleza va a ser una referencia esencial para las nuevas construcciones militares de la región como es el caso del fuerte de Aguada en Goa. En DIU entre las cuestiones planteadas por la observación de las estructuras construidas destacamos las que se relacionan con la morfología del baluarte de San Domingos. Aquí la escarpa nos muestra la sobreposición entre la construcción de la década de 1540 y la ampliación realizada en la década de 1630. Otra cuestión pertinente se refiere al baluarte de San Felipe. y a los intrigantes vestigios que aquí se encuentran de una antigua puerta exterior. También aquí fue fundamental el conocimiento adquirido en los casos de Madagán y de Cielta. De hecho, todo indica que esta corresponde a una puerta de obra provisional que se mantuvo aberta solo durante el periodo de construcción del conjunto. Construidas de acuerdo con las experiencias más avanzadas del momento, conducidas de gran parte por los arquitectos italianos, las fortificaciones evaluatadas de Madagán, Ceuta y Diu forman parte de la primera línea de la evolución de la arquitectura militar a nivel internacional. En este ámbito, corresponde al desarrollo de un modelo específico de fortaleza avaluartada marítima, con un papel pionero en el proceso de difusión del nuevo sistema avaluartado a nivel mundial. Son varias las características en común en las que se refiere al proceso de ubicación y a la relación con el entorno, las cuales llevan a la distinta configuración de cada uno de los conjuntos. Asimismo, la implantación resulta de una lectura precisa de las características del territorio y de la busca de una situación que garantice buenas condiciones de defensa hacia tierra, un acceso sencillo desde el mar y permita aprovechar al máximo las construcciones preexistentes en cada uno de los casos. Como es común en la fortificación moderna, gran parte de la defensa es asegurada por la transformación de la relación con el territorio. Empezando para isolar una porción de tierra de la costa, cada conjunto es rodeado de agua por completo y el poder defensivo de la artillería se concentra en sólidos frentes avaluatados que se enfrentan al continente. Mientras las cortinas y la simples observación de los conjuntos tal como existen actualmente. Otra característica en común a los tres casos es la propia escala y magnitud de cada conjunto. Como reflexo de la ambición portuguesa sobre cada una de las plazas, confirmamos que estas superan significativamente aquello que sería el tamaño necesario para garantizar un elevado grau de autosuficiencia. Reposando esta idea está el hecho de que los perímetros avaluatados construidos por los portugueses en las décadas seguintes son todos muchos más reducidos. A pesar de las diferentes configuraciones de cada uno de los conjuntos, confirmamos una fuerte relación de identidad en lo que se refiere a los sistemas de defensa con la aplicación de una misma matriz de frente a baluatado. De este modo, es grande la analogía que encontramos en los distintos elementos que constituyen los frentes avaluatados. Los avaluartes de los flancos implantados en la intersección entre las cortinas defensivas terrestres, entre dos cortinas defensivas terrestres, con semelhanzas al nivel de la morfología y del modo como éste se incluye en el conjunto, los baluartes de un único flanco que aseguran la transición entre el frente defensivo terrestre y la cortina marítima, las cortinas terrestres en Mazagán, manteniendo las características de la construcción inicial, en Ceuta, con alteraciones al nivel del parapeto y de las canoneiras y en Dio, mantiendo también las características del siglo XVI. los flancos de las baluartes los orejones los ángulos flanqueados en Mazagán, lo único ángulo flanqueado que todavía se mantiene en Ceuta, el del baluarte de la bandera, un modelo más desarrollado y erudito, por supuesto de la teoría de Miguel de Arruda y en Dio, donde el ángulo flanqueado es cortado en la propia roca. Los interiores de los baluartes Mazagán, Ceuta y Dio las aberturas en las casamatas en el interior de los baluartes esenciales para la ventilación y para la circulación de las armas entre plataforma y casamatas. El encuadramiento desde las cañoneras inferiores sobre el foso, aquí en Dio, aquí en Ceuta y aquí en Dio. El arco de la Puerta del Mar en Mazagán, uno de los arcos estructurales que existen en el interior del baluarte de la bandera en Ceuta y el arco de la Puerta dentro del baluarte de San Felipe en Dio. La Puerta de la Rivera aquí en Mazagán, aquí en Mazagán, aquí en Ceuta, las dos tenían el mismo nombre. La estructura urbana en el interior de la fortaleza de Mazagán y los vestigios de la antigua y Dio, India y, mayoritariamente, hindú. La persistencia física de estas estructuras representa un valioso testimonio de un momento esencial en la historia de la expansión del occidente y confirma el valor de la arquitectura como salvaguarda de la memoria. Hoy, cada una de las fortificaciones debe ser mirada como una oportunidad para su ciudad y su territorio. Para cada una, es esencial la definición de estrategias que permitan garantizar su integridad física, la conservación de sus estructuras y el fortalecimiento del papel que tiene en la vida de la ciudad. Por otro lado, es bueno verificar que estas viejas infraestructuras de guerra, pruebas de un pasado en común, pueden hoy servir para el intercambio de las relaciones entre diferentes pueblos y diferentes culturas. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos